Hace un ratito ya terminó, así que bueno, un poquito triste por haber dejado el reinado, pero bueno, siempre, como dije recién, siempre queda la huella de mi paso por la institución, así que bueno, contenta por eso. ¿Qué significó para vos haber sido reina de la Sociedad Rural de San Carlos y dónde estuviste representando la entidad? Es un orgullo muy grande que te elijan para representar a una institución tan importante y bueno, entonces es un orgullo que te elijan y que confíen en vos para representarlos. Estuve participando de la fiesta de la harina en Matilde como reina invitada a la fiesta de San Carlos, donde salí elegida segunda princesa, en la fiesta de la leche en San Jerónimo y en los distintos actos donde hice presencia. Bailin, ¿cuántos años tenés? 21. ¿Y qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Me dedico a todo lo que tenga que ver con la parte estética. ¿Has tomado este camino hace ya un tiempito? Sí, hace un tiempito. Bueno, y esto de ser reina, ¿te han convocado otras entidades? ¿Tenés ganas de seguir en algo vinculado al modelaje? No, no sé si al modelaje, pero bueno, ya he sido reina de otras instituciones, así que cuando era más chica, así que bueno, todavía no sé qué me espera de acá en adelante. Agustina, ¿cómo te va? Un gusto, buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, contanos quiénes son, quién sos, cómo te llamás, cuántos años tenés, de dónde sos. Bueno, mi nombre es María Agustina Kummer, soy de la vecina localidad de Matilde, tengo 21 años y estoy cruzando mi cuarto año de contadora en la Facultad de Ciencias Económicas en Santa Fe. ¿Es la primera vez que vas a ser reina de una institución? No, cuando tenía 15 años fui reina de Matilde. ¿Sos hija de productores agropecuarios? Así es, soy hija de productores agropecuarios, que si bien no soy residente en San Carlos, yo me siento hija adoptiva de San Carlos, ya que aquí también cursé mis estudios secundarios y como bien dijiste vos, estamos ligados en la fase comercial. ¿Esperabas esta convocatoria de la institución? No, la verdad que no la esperaba, así que quiero agradecerles a todos por confiar en mí para representar a la institución tan prestigiosa durante un año.